de 14 años en la Florida quedan prohibidas, siendo una de las prohibiciones para menores más restrictivas del país. Desde Cornerstone Classical Academy, una escuela charter en Jacksonville, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, firmó hoy este proyecto de ley revisado que prohibirá las cuentas de redes sociales para menores de 14 años y va a requerir el permiso de los padres o un adulto para los jóvenes de 15 y 16. El proyecto, conocido como Ley de Protecciones en la Línea para Menores, fue respaldado por varios líderes locales y estatales que esperan que el proyecto resista los desafíos legales a los cuales se enfrentará, entra en vigor el 1 de enero del 25. La ciudad de Fort Lauderdale está estudiando un programa piloto para colocar cámaras de control de velocidad en las zonas escolares de la ciudad similar al condado Miami-Dade, así lo anunció en una carta reciente el alcalde Jan Trantalis. El proyecto entraría en vigor el mes de julio de este año y funcionará durante 30 minutos antes de comenzar las clases y hasta 30 minutos después de terminar la jornada escolar. Por la ley de la Florida, cada condado, ciudad o municipalidad tiene el derecho de decidir si usa este tipo de cámaras o no.